Hola, por el momento no te puedo atender, pero deja tu mensaje y yo me comunico contigo más tarde. Adiós. Mi amor, quiero decirte que estoy enamorado de ti. Todas las noches te sueño un poco y no quiero despertar. Estar contigo es lo más bello porque me hace suspirar por donde quiera creo ir tu voz. Me dices que me amarás. Enamorado de ti, loco y es por tu amor. El viento me trae tu voz, voz de tu corazón. Quisiera llegar al sol y poderlo bajar y regalártelo a ti como un regalo más. Enamorado de ti, iluso y soñador. Mi ser solo es para ti, también tuyo es mi amor. Todas las noches te sueño un poco y no quiero despertar. Estar contigo es lo más bello porque me hace suspirar por donde quiera creo ir tu voz. Enamorado de ti, loco y es por tu amor. El viento me trae tu voz, voz de tu corazón. Quisiera llegar al sol y poderlo bajar y regalártelo a ti como un regalo más. Enamorado de ti, loco y es por tu amor. Enamorado de ti, mi ser solo es para ti, también tuyo es mi amor. Enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti. Enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti. Y enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti. Gracias por ver el video.